Recuerdo bien el patio de tu casa Mi sitio favorito el fin de semana Con la luz apagada Para ver las estrellas Hacia el sur Tus jeans eran algo tan detestable No permitían iniciar la batalla Echados en la hierba Me gustaba explorarte Hacia el sur Cuando me entrampa la melancolía Vuelven besos Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Hasta que un día nos pescó tu padre Y me corrió a golpes de tu vida Pocas veces En esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Vivíamos a tope nuestras vidas De cara al mundo Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Y te van a aludar Y te van a aludar Y te van a aludar Como dice la canción Como dice la canción Y te van a aludar Gracias Gracias Gracias.